Otra vez la carretera Colotlán fue escenario de un atropellamiento con saldo mortal. La madrugada de este viernes, un hombre de aproximadamente 50 años murió luego de ser embestido por un vehículo. Los hechos ocurrieron al filo de las 4 de la madrugada de este viernes a la altura del fraccionamiento Altaluz en Zapopan. A su paso, policías del municipio avistaron a un hombre tirado a media rúa, por lo que rápidamente cerraron el paso de más vehículos y procedieron a verificar qué era lo que ocurría. Testigos de los hechos se aproximaron a los uniformados detallando que el hombre en aparente situación de calle fue atropellado por el conductor de un taxi, el cual tras embestirlo huyó con rumbo al fraccionamiento Valle de los Molinos. El cadáver de este hombre quedó tendido abarcando ambos carriles y justo a unos metros del ingreso a un puente peatonal que se ubica en la zona. Nadie pudo aportar datos que lleven a la captura del responsable, aunque Mirones refirieron que esta persona se cruzó de manera imprevista y fue así como acabó impactado por el taxista para salir proyectado a varios metros. Su muerte, según informaron los servicios médicos del municipio, se debió a un fuerte traumatismo de cráneo. En calidad de no identificado, fue llevado a su descanso forense, en donde se espera pueda ser reclamado en las próximas horas por sus seres queridos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna